No te amamos, no estás nada en tu corazón Pero la cariño es que hay otra luz Y la vida y de tu vida Pero que tienes costumbres de cerezo Solo si hay tiempo a gustos no Pero es la estación de lluvias en tu tierra Se me hace el sol Y el problema es que cuando les ganamos un mar Paraíso de cerebro y marques Y yo intento encontrar el camino Pero no sé Volver, volver, volver Como si tú pudieras volver De amor, volver, volver En el destino que propias En el mundo Encontré en el mundo Enciende cuando pasan Pero dirá, te lo pido de la misma Conjunto al gal Y yo intento encontrar el camino Y yo intento encontrar el camino Pero no sé No ver, volver, volver Como si pudieras volver De amor, volver, volver, volver En el destino que no quieras ¡Gracias!